Que no sea tan frego por las redes sociales, que la demás gente ven también la cosa que se dice Buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un evento de anime, haciendo contenido diferente para ustedes El día de hoy voy a hacerle entrevistas a todos estos personajes que están aquí disfrazados La pregunta de este video es, ¿qué le dirías a la actual pareja de tu última ex? A ver qué la persona dice, a ver con qué saltan, a ver si hay personas con el corazón roto, un poquito dolidos O si hay personas que ya superaron esa etapa Así que vamos allá ¡Pum! ¡Suscríbete! ¿Y esos tacones son como de verdad? Son tacones de verdad, lo que pasa es que yo los borré y los pinté para que se vean como de personal Dame, hazlo otra vez a ver si se escucha Sí Sí, ok, dijo que sí Una pregunta, vamos aquí primero, ¿son parejales? Está picante con la pregunta que le voy a hacer Vamos primero contigo, para que te dé tiempo de pensar Mira, yo estoy aquí haciendo una entrevista a todos los cómics que vienen para acá, así que se le dicen ver las cómics Cosplay Ah, cosplay, ¿verdad? Para ver si tú sabías Bro, ¿qué tú le dirías a la actual pareja de tu exnovia, de la última que tú tuviste? Buena suerte Buena suerte, ¿por qué? De lo que se pierde, ¿verdad? Una carabelita sexy Qué mala suerte tú tuviste, manita De verdad ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Cómo es él? ¿Y de China? O sea, ¿de dónde tú eres, bro? ¿De qué parte de Asia? De Asia, aquí Ah, ok, tú eres dominicano Dime una mala palabra, dominicano Una mala palabra, dominica Una mala palabra, dominica Una mala palabra, dominica Una mala palabra, dominica Ok, vamos con la ex ¿Qué es lo que tú le vas a decir? Oye, papá Ella te está viendo ahora Ella quiere saber Y tu novia también No me responde, ve ¿Qué tú crees que te diga, padre? No, amor, hay cosas que no se dicen Ok, pero en general, ¿cómo es él? ¿Cómo una persona como? Narcisista, egocentrista Él no tenía foto tuya de pantalla Tenía una foto de él Nunca, ni siquiera de él Bueno, a la gente que no se quiera así Es imposible que quiera a la otra ¿Y a él que tú le quieres decir? Ya pasó nada No, nada, señores Gocen este evento Ustedes quieren ser cosplayer Ustedes saben que van a amanecer Pasar trabajo Pero se lo gozan ¿Qué es lo que estás jugando ahí? No, es para hacer fotos Pues mando un saludo ahí a la gente que tú A tu sexnovia A la que tú estás viendo lo mismo ¿Y qué superhéroe tú eres? Yo soy Mega Man X Ya yo me quité esto de los míos Yo me lo pongo ahorita si tú quieres ¿Hay más vaina de ahí? Ay Dios, hombre, era un cañón ¿Te va a gustar? ¿Y el calvo? Un mega man No, es un calvo Un calvo pelado como el bullying Sí, pero hay uno Pero hay uno que si es calvo ¿Tú ven y me? Yo ven y me, alguno Realmente hay uno que es fuerte y calvo Así que no te metas a los calvos No, no, los calvos yo los respeto a los calvos Mira, bro Una pregunta simple ¿Qué tú le dirías a la actual pareja de tu exnovia? Le diría que le compre helado Que le guste el helado mucho ¿Hace falta comer heladito con ella? No, porque yo lo pagaba O sea que mientras ella lo paga no hay problema Exactamente Le diría a él ¿Por qué tú quieres saber? ¿Tú conoces a la novia mía? No, la gente aquí que quiere saber Como que qué mensaje le darían a las exnovias, exnovias Ah, loco, porque cuando tú terminas bien Tú no tienes nada más lo que decir Todo terminó bien ¿Quién terminó con quién? Coeta, coeta ¿Qué es lo que? ¿A quién me encuentro? ¿Cómo tú te llamas? Cindy Cindy ¿Y tu look de quién es? Markham ¿Demus? No me digas Con lobito Un chija O sea, Toby Anonymous Hey, I'm Batman Mira, una pregunta ¿Qué tú le dirías a la actual pareja de tu ex Que te están mirando ahora mismo? Bueno, qué lástima que te quedaste con eso Mira, entonces yo con mi ex Estoy como que ahora un poquito guillado ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para la basura? ¿Para tirarme a la basura? ¿Ese cuido? Porque es una biol ¿Qué duela? ¿Ese cuido? Imagínate ¿No hay de otra? ¿Tú estás ahora con Mayra, con Robin? No, no, no ¿Con Robin? No, no, no Nunca hay de otra ¿Qué pasa chica? Ah, para ti Para ayudarme, para ayudarme ¿Y cómo te gusta? Una bati chica que Con operaciones Con las tetas grandes Bueno, mi hermano Dicen que ahora quedó tres chistes plásticos al año No se en daño Pues es que ¿A quién le gusta a los hombres así? Como con flores secuestradores Le encantan Una secuestraba ella Todos los días Amarrado y baila Todos los días Y se escapaba a ella, ¿no? Ah, eso no se puede decir ahora ¿Qué pasa con alguien? Oye El que las mujeres quieren que yo sea El Chandicero No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no ¿Cuál es tu personaje? Un personaje No es que es un grupo de K-pop No, co, ¿qué tú dirías A la actual pareja de tu exnovio? ¿Qué se siente? Traga de tu vida Mira, ahora mismo Tu exnovio Te está viendo en YouTube Hi Un consejo ahí para el novio En la próxima vida ¿Qué se está pasando? Va a tener que morirse Tú y por una me gusta Porque tú no lo pensaste Esa es tu pijama Yo supongo Es, mira Mira, una vez que lo pienses, es cuestión de hacerlo. Ah, es una persona. ¿Se puede decir? ¿Qué tú le dirías a la actual pareja de tu ex que te está mirando ahora mismo? ¡Muebrísimo! Y ahora aquí me encuentro con la esposa del diablo. ¿Qué con esos ojos? Con la miedo. Mira esos ojos allá. ¿Qué es eso? ¿Qué tú haces con la mácara de Black Panther? Esa es mi esposa. ¿Eso es otro? ¿Qué tú le dirías a la actual pareja de tu exnovio? Que no sabe lo que se está perdiendo. Es verdad, se está perdiendo una molenita sexy con los ojos blancos. ¿Y si no tiene? ¿Por qué no tiene? Tú lo agradecías mucho que sabe esa información. ¿Pero qué tú le dirías? Si él tuviera una novia, ¿qué tú le dirías? Buena suerte. Es muy difícil. Sería un regaliga con él. Es verdad, sí. Señora, aquí me encuentro con Black Panther. Él se quita el casco para que nos damos su identidad real. A ver, mi bro, tú eres Dark Lord. Yo soy Dike, The King and the North. ¿Tú sabes? Ok, como que Dike, como que no te sale. La bro, ¿qué tú le dirías a la actual pareja de tu ex? Que no sea tan fresco por las redes sociales, que la demás gente ven también las cosas que te dicen. Bueno, yo le diría que tiene una muy buena muchacha. Muy buena muchacha, vean. Ay, qué lindo. Yo quisiera ver la sex tuya para que tú le denme así. Ay, qué lindo. No hay problema. No, el problema es que la gente hable de más. Por ejemplo, ponerse de si no que la gente con la que tú estabas antes no te apreciaban como te aprecio yo ahí. Esa frescura, yo no voy con eso. Los tigres le dicen que tú eres un palomo, Ibai, nadie que por lo que le dicen, Ibai. No, porque para tú subir con una mujer, tú no tienes que hablar mal del que eras uno ex. Eso no se hace. Pero que tenga cuidado porque en verdad, el cerebro no es muy inestable. Exacto, es muy inestable. Eres excelente muchacha, viejo. Cuídala. Ya tú sabes, bro. Y él no tiene más cara, o sea, que tú sabes quién es. Yo te quiero que no te conozca, eh. Más que el diablo. Bro, ¿de qué tú le dirías a la actual pareja de tu ex? Ahora que te está mirando ahora mismo en esa cámara. Bueno, anda a mí le acabo de aumento. Voy a decir que es tirada. ¿Qué tú le dirías a la actual pareja de tu ex que te está viendo ahora mismo? Nunca he tenido un ex. ¿Nunca he tenido un novio? Ahora uno. Bro, tipo, se puso serio. Vamos a hablar contigo ya que Sakura Kacachur me involucró contigo. Que mucha suerte. ¿Por qué mucha suerte? Él es muy bueno. ¿Es bueno él? Sí. Suerte con ella. Te va a llevar. Es el mismo diablo. Un saludo a ella, Jarvel, que es fanático tú. Ay, muchas gracias, Jarvel. Ay, Dios. Este Jarvel, camarón, loquito contigo. Sí, yo lo vi, que me estaba acostando. No, 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 no. No, 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 no.